y muy buenas a todos amigos son core games nuevamente en el canal nuevamente con ustedes chicos con la alegría de un nuevo vídeo programa un vídeo programa diferente porque va a tratar del primer unboxing de son core games y no tuve mejor idea que hacer algo relacionado a una época de mi vida que fue muy importante que son los 80 así que chicos sin más preámbulos vamos con la intro bueno muchachos esto fue algo que encargué porque lo vi navegando por internet y tiene que ver con unas figuritas que fueron muy importantes en la década de los 80 yo coleccionaba estas figuritas de hecho llegué a llenar el álbum de una de estas y bueno ahora la gente de chromie que no la verdad que no hice ningún tipo de de acuerdo de nada simplemente los nombro porque son ellos los que los que lo comercializan hizo este hermoso pack de monster mad balls y basuritas y tres masos premium dice vamos a ver bien ahí ahí se vio en tres masos premium de chromie si estas son las cartas o sea de estos yo coleccioné los álbumes no es cierto de este de mad ball yo pude lograr llenarlo lamentablemente lo busqué porque quería compartirlo con ustedes saben que además de todo lo que es fifa y todo eso soy coleccionista me encarnan ese tipo de cosas y se me ocurrió que era la mejor idea hacer un unboxing de ellos así que bueno adelante ustedes como verán no lo abrí hace como 10 días que lo tengo y estaba esperando la oportunidad de hacer este unboxing así que bueno es una cajita muy linda vamos a ver ahí no tengo mucha experiencia de hacer este tipo de vídeos trato de hacerlo lo mejor posible sacamos si está la cajita les muestro absolutamente todo y acá están los mazos los mazos coleccionables y vamos a estar repasando vamos a empezar con monster si no no tengo mucho la idea del monster no no encontré muchas cosas en internet pero si fue una de las figuritas que se juntaban si vamos a abrir bueno masito es muy lindo es desplegable si y seguramente si sos de los 80 te vas a a medida que ya te ve te muestro las imágenes te vas a empezar a recordar un poco de qué trataban estas cartas con las cartas se pueden jugar vamos a ir mostrando uno a uno están muy lindas las cartas son de buena calidad son de buena calidad sí 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 me gusta me gusta el cartón que utilizan son de buena calidad esto se jugaba como una especie de puntuación acá está el manual que dice juego del match intrusiones debe repartir el más o bueno de acuerdo a las a las cosas que a la fuerza que tiene cada carta si vos le vas está sacando las cartas a tu compañero más o menos era así el juego mucho no recuerdo pero vamos a repasar algunas de esas cartas que lo más importante que tenemos para mostrar quiero que se vea lo mejor posible espero porque si la pongo así no ahí creo que se ve bien bien vamos a ir pasando una por una así que muchachos empecemos con todo bueno muchachos empezamos esta es una carta que muchos de ustedes son de los 80 se deben acordar que es ogro después tenemos bosch fantasma si cada uno tenía su particularidad zombi esta te debes acordar yo cuando la vi recién me acordaba a ver quiero ver ahí me acordaba son son cartas que que te debes acordar medusa también me acuerdo mucho de tenerla en la psiqui no es cierto de cartas que me tocaban goblin si gremlin tiranosaurios rex si sos de los 80 wild world si sos de los 80 te tenés que estar acordando un montón de esto veremos si creas veas estaban bien creados y habremos cambiado estas figuritas no muchachos hidra también es una de las mejores cartas me parece griffin esta me tocaba siempre tenía 200 repetidas bigfoot no me acuerdo cuál era mi preferido no es cierto vamos ahí de monster este me acuerdo de este me acuerdo de monster cat oblepas de este mucho no me acordaba cat oblepas a ver si de este la verdad que mucho no me acordaba obv goblin obv goblin karnak wind digo eran buenísima cockcrack trice ciclopes de este sí me recordaba me recordaba este ciclopes creo que se está viendo bien kraken tengo tritón de este sí me recuerdo de este tritón junto un troll si este es el de 200.000 cabezas me acuerdo lo tengo mumi también me recuerdo como miguel se ve un poquitito mejor spring hill jack skeleton de este también me recuerdo bien la cantidad de cartas no de beast la bestia witch la bruja winged panther y bueno acá ya empiezan a tocar los comodines de monster y si llegamos al final no a lo que sería ogro bueno esto ha sido el unboxing de este primer sobre continuemos a ver qué trae el segundo el segundo muchachos trata de basuritas si vamos a hacer el unboxing estas cartas son de 1985 si mal no recuerdo porque estuve buscando algo de información y es como una parodia de muñecas son cartas americanas nosotros acá llegaban los árboles nosotros no sabíamos ni qué trataba la cuestión que muchos de nosotros de los 80 nos enviciamos con estas figuritas y era ver qué te tocaba también no me acuerdo de esa época muy muy linda chicos bueno esto tiene que ver es lo que dice la carta no es cierto con su nombre no es cierto sigamos a repasar vamos a mostrar a ver qué nos toca este unboxing este como verán se llama panchorrito chorrito y como ven la carta está toda la figura chorreando agua no es cierto trataba de esto bueno a ver vamos a camperar este se llama Aldo Aldo Lorido Dolorido eh porque está el hombre está ahí la está pasando mal tenían estas cosas muy buena la calidad eh Charito oh este no se va a oler Charito Tem ah por Totem porque es como una especie de de Totem no se va a oler este se llama a ver quiero ver si se ve bien Er Matemática bueno súper inteligente Ir Matemática por Matemática este se llama Federico Chino Cochino y se ve se ve la figurita bien yo en la pantalla que miro acá no llego a ver bien bueno que está obviamente el hombre un poquitito sucio está ¿no? así que bueno esta se llama Inés Pinilla Espinilla bueno por los granitos bueno vuelve a tocar Aldo Lorido después Bruno Queado bueno lo noquearon un poquito Nico Codrilo Codrilo el hombre con cara de cocodrilo eran muy graciosas Oscar Acol eh Caracol después acá tenemos a Penelo Peligrosa a ver ah bueno ahí veo bien la carta es peligrosa la mía después tenemos Al Explosivo eh eran muy graciosas algunas esta se llama Marite Tenebrosa Tenebrosa de alguna me acuerdo de otros ni ahí eh este es Vitivora Víbora claro bueno sale Víbora de la cabeza después tenemos acá este creo que me acuerdo a ver Nicanor ortodoncia ortodoncia bueno este es Germán Tequilla Mantequilla muy bueno Juanca a ver bueno a ver este si bueno está está tenebroso este no Juan Cadáver pasamos y llegamos a Juan Pacífico bueno Juan Pacífico eh Vicente Rorífico creo que dice no si Vicente Rorífico que sacó la máscara hay algunas que eran muy vean terrible las fotos ese es Jorge Gelatinoso bueno está todo lleno de gelatina no sé si se llega a apreciar bien César bueno César no hay algunos que se iban al carajo no César Noso Inés Esqueleto Adrián Doide este no me acuerdo ni ahí es decir lo inventaron ahora Adrián Droide este no me acuerdo ni ahí este se llama Vic Tortazo tampoco me acuerdo esta es Mar Tatuada bueno si está llenada de tatuajes que dice el violento bueno si lleno de metralletas acá tenemos Pedro Medario ¿qué? Pedro Medario bueno ahí estamos este es Juan Picadura este me acuerdo si este estaba Isaac Mocos bueno algunas son medio vivichada terrible de esas no me acuerdo este dice Vicente el Evidente bueno el hombre que estaba con el televisor Tomás Todonte sí me acuerdo de esa carta acá ya estamos los comodines bueno medio bizarras los comodines y volvemos al primero que que era Panchorrito así que muchachos este fue el segundo unboxing de Basolita llegamos al final que es eran mis preferidas las de Madball bueno muchachos llegamos a la más importante para mí esta data de 1981 y según la info que veía eran como que hicieron en Estados Unidos unas pelotas de goma espuma con estas formas de pelotas y bueno yo no entendía mucho yo pensé que eran como una especie de lo que yo creía cuando era chico que era una especie de pelotas como acá un país muy futbolero que eran pelotas con cara de monstruo yo me imaginaba que era esto la cuestión que yo me acuerdo en mi colegio fueron furor eran furor estas cartitas encima vos tenías las cartas y después dentro del álbum podías pegar unas que eran redonditas con cara de pelotas que eran de cartón esas las otras tenían formato de figurita común con autodesivo y después estaban las que eran como de cartón no me acuerdo si tenían autodesivos atrás o tenías que pegarla con bolígoma en el álbum pero eran furor estas cartas fue impresionante este fue el mejor álbum que coleccioné de chico que lo guardo siempre en mi corazón que lamentablemente no sé dónde fue para el álbum pero sí que lo llené fue uno de los pocos que llené en esa época no teníamos la posibilidad de repente que uno tiene ahora de poder comprar una colección depende de lo que tus viejos te den es algo lógico y me acuerdo que este tuve la suerte de llenarlo vamos a ver si aparece la figurita la última que a mí me faltaba porque la recuerdo vamos a ver si está acá así con los chicos sin más preámbulos ahora vamos a hacer un poco bueno viene con una cajita como las otras igual acá ya veo las formas de las pelotitas ¿no es cierto? de las pelotitas si sos te vuelvo a decir este programa va orientado también a mucha gente de los 80 si sos de los 80 vas a empezar a reconocer algunas de las pelotas si las coleccionaste me acuerdo me acuerdo muchísimo esta bueno ya apareció esta era la que a mí me faltaba esta era la más difícil ¿si? ahí la ves esa era la pelota que a mí me faltaba fue la última y me acuerdo que me tocó en un sobre yo no lo podía creer ya viste cuando ya decís bueno listo no sé fui compré uno solo y en ese solo estaba la última figurita que me faltaba que era esta específicamente me la recordaba la pelota que sacaba la lengua y creo que estaba en la portada del álbum también si sabés si contaste ese álbum querés dejar una caja de comentarios podés hacerlo pero bueno vas a empezar a recordar todas ¿no es cierto? este debe tener la temática ahí de cómo se juega vamos a ver bueno esta pelota te vas a acordar seguro mira la voy a dar vuelta te vas a acordar esa pelota era re famosa era una de las que te tocaba siempre repetir estas dos ¿no es cierto? vamos a buscar más a ver esta si te acordás de esta si es así también me recuerdo esta también eran pelotas hechas pomada ¿no es cierto? pero era una cosa de los acá estamos esta es una de las que más me acuerdo es impresionante que ya la mostré y creo que no hay más nada acá para ver porque es como una especie de que tenés que unir las pelotas son todas son todas las mismas lamentablemente era el loophole que más tenía ganas pero el juego de cartas debe ser diferente acá te muestra son todas iguales tenemos la carta de comodín de los madual ¿eh? si se ve perfecto esta esta me acuerdo esta la del ojo todo el ojo esa no sé si era fácil o difícil acá tenemos otro comodín más ese álbum era genial me acuerdo que este álbum era genial miren esta todas las pelotas saltando eran terribles esas pelotas me acuerdo que tenía era era uh tienen un par de comodines que están buenos miren este es como un helado que forman todas las pelotas comodín madballs está muy bueno uh este también está bueno bueno había un par más para mostrar si es como las pelotas que salen de una cancha de pool si madballs esta también está muy buena los comodines están buenísimos una pelota encontrada ahí como insertada en el hielo si y después claro es justamente el juego te lo dice bien clave este juego cambia el juego del dominó de los madballs es como que tenés que ir formando un dominó la verdad que después intentaría ver de qué trata muchachos pero bueno ese era uno de mis álbumes preferidos llegamos al final de este video programa como decirte bueno acá están es el 3 amazon premium de cromies el volumen 2 a mí me tocaba esto acá está es el lugar donde lo podés comprar cromies yo la verdad que lo encargué por instagram súper confiable me llegó al día siguiente tienen más colecciones 15 y tantos motivos para coleccionar acá de estos que están acá te podría decir que bueno hay muchos de superman me encantaría el de robocop estoy viendo acá y miren estos dos bien ochentosos miren los que están acá a ver si se ve bien silverhawk y los thundercats creo que es ¿no? si quiero me gustaría a ver que se vea bien silverhawk acá tenés algunos de tantos ¿no es cierto? y nosotros la que abrimos es esta hicimos el 3 este es el momento que te digo que si no te suscribiste al canal esta es tu oportunidad de hacerlo dale like al video sugerir amigos suscríbete a los canales de mis amigos que siempre te dejo en la caja de comentarios en la descripción del video no te olvides de seguirme en instagram y de activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que Soundcore Games subo un video programa tutorial o directo o unboxing o algún programa especial que a veces hacemos así que chicos este ha sido el primer unboxing de Soundcore Games si te gustaría ver más podés dejar en la caja de comentarios que te gustaría ver quizás nos cartas te gustaría ver alguna colección de hecho tengo muchísimas colecciones o les podría mostrar todas las colecciones que tengo acá tengo muchísimas así que todo eso lo podés dejar en caja de comentarios muchachos este ha sido el video especial de Soundcore Games si te gustó no te olvides de dejar tu poderoso like y como siempre te digo amigos sin más y desde Soundcore Games nos vemos en el próximo video programa